Hola, soy Sofía Rincón, Directora de Gestión de Procesos Clínicos y Directora del Foro Internacional de la Organización para la Excelencia de la Salud. En esta oportunidad deseo invitarnos a participar al Cuarto Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en la Atención y al XXVII Foro de la Organización para la Excelencia de la Salud. Como que es costumbre, tendremos muchas sorpresas para ustedes. Estamos aliados con tres grandes instituciones de salud, una con sede en Boston, el Instituto para Mejoramiento de la Calidad, IJI, la segunda, el Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo y la Fundación Santa Fe de Bogotá. Tendremos diferentes espacios en donde todos tendrán la oportunidad de escoger según sus intereses. Estamos haciendo mil cursos, conversatorios, plenarias, convocatorias que resultaron unas experiencias exitosas. Tendremos unas sesiones especiales, además de unos conversatorios con expertos. Se realizará en la ciudad de Cartagena de Indias con sede en el Hotel Hilton del 3 al 5 de octubre. Los esperamos a todos.